Todo detrás de la música hay muchas historias, pero una sola birra. Budweiser te invita a un recorrido por las bandas y músicos más emblemáticos que pasaron y pasarán por Lollapalooza. Un repaso por su discografía, sus temas más destacados y todas las novedades de los artistas del momento en Todo Pasa. Budweiser, The Birra Behind The Music. Y como en 1991, este año también detrás de Lollapalooza. 18, 19 y 20 de marzo, Hipódromo de San Isidro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Estuvo espectacular el Lollapalooza. Gracias Bud, The Birra Behind The Music, el espacio, el beer garden. 57.000 personas pasaron por el espacio beer garden para disfrutar, tomarse una birra. Siempre al marco de un consumo responsable, solo mayor de 18, recomendaban dos por persona. La mayor atracción de Bud y el festival fue La Vuelta al Mundo. Estaba buenísimo. La Rueda Gigante. Yo aparte veía el show de, sobre todo los que fueron del lado nuestro, digamos, Foo Fighters, Troxy Miley. Que en el plano cuando giraba, hay una vuelta, me daba re internacional. Me encantaba eso. Me daba un Lola de otro lugar, viste, como... No sé, porque como nunca había habido. Igual no nos subimos, ahí pifiamos. No nos subimos. Tendríamos que habernos subido. Es verdad, no lo atravesamos. Fue una gran atracción. 15.000 personas subieron. Nosotros no, pero 15.000 subieron a ver esa panorámica tremenda. Y también anduvo muy bien el Roadmap. La hoja de ruta a través de la cual los fans seguían el recorrido de las bandas favoritas. Es esta alianza hermosa entre Budweiser y Todo Pasa. Los amamos. El viernes compartimos un espacio exclusivo en la transmisión. Y vino Francisco Rampone, que es el brand manager de la marca. Y nos explicó cómo usaron periodistas para hacer el Roadmap. Cómo trajeron de San Pablo la rueda gigante. Bueno, Lollapalooza 2022. Para muchos de los que fueron fue totalmente inolvidable. Bueno, Bud está desde el primer día, como dijo Dave Grohl. Desde 91. Como dijo Dave Grohl, antes de presentar a Perry Farrell. Desde el 91 yo tenía una banda. Yo tenía una banda. La banda con la que tocaba. La banda con la que tocaba. Y la gente... ¡Niro! ¡Niro! Muy bueno. Carcovin. Carcovin. Es que es raro cantar. Curcovin. Curcovin. Lo que pasa es que si decís 1991 más o menos, ese disco sale en septiembre. O sea que es justo antes de explotar. Claro, claro. Es muy bueno. Para él debe ser muy importante ese momento. Increíble, sí. Tiene el cielo ganado desde Nevermind. Pero breve repaso por lo que ha sido nuestro Lollapalooza. Esto ocurría el viernes con el programa al aire. Para nosotros arrancó un poco acá. Es un genio, Louta. Se me pone la piel de gallina porque es un performer. Meterse a ser la gran Freddy. Esto es Ague de la Rocha. Animate, Louta, a hacer algo. Divertiste, disfrutalo. Louta siempre dice en muchas notas, es no hay que quedarse por la mitad. Y es esto, ¿no? Él va a full. A full. A full. Y es contagioso. Y un pasado que de algún modo lo constituye y le da herramientas que él transforma a su manera. Sin duda. La verdad viene la coreografía. Dickie James, su padre. Después DJ. Me encanta, me encanta, hablo con liviandad de sus padres porque no es alguien que tenga el peso. Sus padres son muy importantes para el mundo de la cultura y la cultura urbana y el teatro y las artes. Pero mucha gente no los conoce. Entonces no hay presión como si fueras el hijo de... No, de hecho... De hecho, él le agradece que para su show muchas veces agarra elementos de los shows de sus padres. Está tocando Wok on the Wild Side de Lou Reed. Me encanta cómo resignifica canciones históricas, las pone en otro contexto y saca algo hermoso de canciones que ya de por sí son hermosas. Y les reencuentra un nuevo significado. Para mí eso está buenísimo. Este grito largo. Qué genio. Y lo engancha con una propia después. Divino este momento. Porque aparte nos lleva a la música en vivo. Esto solo pasa en un vivo. Total. El grito de la gente. Y este fue el cierre, ¿no? Después de ese momentazo vino el cierre de Louta. Tres y media de la tarde. Otra vez nos acostumbramos a grandes momentos en un horario poco común para tenerlo. Show que pide anochecer un poquito también, ¿eh? Y el próximo puede ir un siete de la tarde. Es el gran momento. Bueno, revisando lineups viejos, Louta abrió un Perry. Un escenario Perry hace un par de años en el Lollapalooza. Dos y cuarto, dos y media, una cosa así. Y en un escenario de otro estilo y ahora ya estaba en un main stage. El día que puso los parlantes. Exactamente. Bueno, queríamos destacar algunos shows. Acá subió Soe Gotuso. Sí, acá. Acá está. Escuchémoslo un poquito. Ok. Y ahora está angustiado porque falta teca. Angustiado porque quiere un peca. Angustiado porque ve sus pecas. Y las cosas que le pasan no las puede ver. Impresionante. Tremendo. La voz de ella es hermosa. Hermosa. Pero algo más lindo que escribir una canción en tu cuarto, torturado, feliz o como estés. Y que pase esto. Increíble. Louta en el Lollapalooza. Gracias, Bad, por estar presente, por hacernos sentir parte del Lollapalooza. Louta, uno de los destacados que tenía Todo Pasa para compartir. ¿Y qué más? A ver. Bueno, este... Otro momentazo porque de vos se destaca el momento Acru. El momento con Catriel, con Niño Gordo Flaco. El cierre fue tremendo. Pero este. La gente a la par. 100% a la par. Y no es tan fácil para acá. Pero el Quiero Amarte ahora. Para mí es de lo más grosso que salió acá en años. En años. Te digo, mi hijo vio 20 bandas y shows. Pero desde el domingo a la noche no escucho la cosa. Sí, sí. No escuchaste la cosa que vos. De punta a punta. Disco nuevo al disco anterior. No puede parar de leer las letras, de resignificarlo. Tengo estudio un colchón, tengo amigos un montón, tengo vino y un melón, ready para el vacilón. Y ese autotune raro. Y una banda que tiene que la rompe toda también. Bueno. Es alguien que está siempre en crecimiento. El lunes. La bajista es una nave. El lunes Cachorro López hablaba de Facundo Yalve. Facundo Yalve es Eblay. Productor. Es su apellido dado vuelta, su productor y su guitarrista. El guitarrista arriba del escenario es el productor de voz. Y qué difícil cantar con ese despliegue de energía. Saltando, metiendo rodillas al pecho, a los gritos. Me encanta que recién pusimos Louta, ahora Wos. Son dos artistas que si querés junto con Bizaram también resignifican canciones del pasado. Traen artistas históricos a la juventud. Utilizan ritmos como el folclore o el rock o invitan a mollo o hablan de los redondos. Exacto, pero yo le decía por lo de los redondos en el caso de Wos también. Viste con Luz Delito en su momento. Con la frase de qué lado de la mecha te encontrás también. Es un temazo este para un artista que te da una patada en el pecho, como canguro. De golpe baja un cambio, te toca el corazón, la verdad. De lo mejor, de lo mejor. Gran frase. Impresionante. Gran momento con el sol de frente matador. Escenario principal, 6 de la tarde. No digo consagratorio porque ya está en ese lugar Wos desde que arrancó. Pero una confirmación espectacular fue. En la primera jornada estamos, ¿no? En el día viernes. ¿Nos vamos al sábado? ¿Nos vamos a ir al sábado directamente? Por favor, nada, ¿no? Porque nos va a quedar algo del viernes, pero para el cierre. Ah, no, esto también es viernes. En el Perry. Momentazo. ¿Este es Dillon? Este es Dillon. Está loco este chabón, ¿no? Otro pibe que todo es el mejor de los autores. Sí, sí. Están todos flasheados con este. Yo te digo... Fábregas me dijo, quiero dar una vuelta. Contame, ¿qué me recomendás? Le hablé de Dillon y de no sé qué otra cosa más. La otra cosa más que el hijo no acordarme no le gustó nada. Me dice, me encantó Dillon. Es que es espectacular. Fábregas, él mató a Santi, motorizó a todos. Todos destacaron en este show. Destacaron el sonido arriba del escenario de esta banda y de este pibe. Esto se llama pelotuda. Bueno, es otro que también está creciendo un montón en el último tiempo y que se instala como un pibe que también tiene una búsqueda. No es un chaboncito que se para arriba del escenario y nada más, sino que también musicalmente tiene como un montón de aristas buenísimas. Sacó un disco a fin de año que se llama Post Mortem. Es una joya. Una de las sorpresas, digo, con signo de pregunta, adrede. Dentro del Lollapalooza. Lota was Dillon. Día sábado nos vamos. Cambio switch. Ya sin lluvia. Ya sin nubes amenazantes. Con un solcito a la tarde. Él mató a un policía motorizado. Y este fue el cierre, ¿no? Fue el último tema. Qué temazo este, ¿eh? Uno de los más viejos que mostró. Y un hermoso momento también. Bueno, lo decía Juan, los últimos dos discos. Pero claro, este disco tiene 10 años. Yo llevo por las noches. Es hora de buscar lo esencial. Nena. Allá fueron muy duros tus reproches. Porta más o menos todo sitio al guardar. Va. Necesito un poco. Un poco de plata, parece. Todo va a estar más o menos. Va. Necesito un poco de plata, para que todo siga más o menos. Más o menos bien. Más o menos bien. Otra banda que pasó algo que es muy difícil, que es dejar de ser la promesa y constituirte como una banda que tiene un público, un público que nunca, nunca se achica. Sí. Siempre llena de lugares. Y lo más hermoso para mí es que se constituye como una confirmación sin cambiar el estilo. Está mucho esa idea de, bueno, para dar el siguiente paso, para ir al otro level, tenés que transformarte en algo que no sos o incorporar elementos que te son ajenos. Nunca cambió la esencia, el estilo, la humildad, la forma, la simpleza, la sencillez. Lo más lindo que tiene. Él mató a un policía motorizado. Cuatro de la tarde, día sábado todavía me acuerdo. ¡Epa! Salto, salto, salto adentro del propio sábado. Lo escuchás y decís, ¿y qué tuvo de malo esto? Nada. Es que fue hermoso. Suenan como los dioses. Canta como nadie, tiene un impronte, un estético, un estilo, se ponen arriba del escenario, nos dieron bola y nosotros los amamos. Pero el show estuvo genial. Para mí fue increíble. A medida que va pasando el tiempo lo valoro cada vez más. Estamos hablando de Strokes, obviamente. Espero que no se quede enojado, que vuelvan. Justamente Santi Motorizado ayer en Twitter puso, ¿Julian Casablanca es gordo? Muy bien. Pero verdad. Muy bien. Hizo la pregunta. Y también puso, porque están ahora en estos momentos en Paraguay, gordo, chipaguacero. Formante colera. Bueno, de Strokes, el día sábado. ¿Qué más, Tein? ¿Algo más? Nos vamos al domingo. La doménica. Y el domingo también. Esto suena a disco, suena perfecto. ¿Baba? Sí. Un show, la verdad que no estuve ahí vibrándolo. Pero siento que se copan mucho con los shows propios. Sí. Y el festival tienen tanta experiencia. Saben que hay mucha gente que no lo fue a ver ellos. Digo, se comunican menos, hablan menos, tocan sus 15 callesos. Bueno, en los shows propios hablan poco también, salvo cuando volvieron ahora después de la pandemia, que se lo notaba visiblemente como viva Dargelos. Pero sí, es verdad, esto le sale de taco. Y a la vez es espectacular porque están para mí en su mejor momento. Pero sin duda, ¿eh? La banda está firadísima. Muy bien la banda, el look, toda la... Es como un camino, el mejor camino hicieron, ¿viste? El camino te puede destruir, el paso del tiempo te puede empeorar también. Sabe cumplir años, para mí eso es un tremendo buen lugar. Bueno, Babasónicos, uno de los grandes números del día domingo. Y para mí fue el número del festival. Para mí fue el número del festival. Es la demagogia que uno quiere cuando es público. Es lo que yo le decía a Zucker, quiero el DJ de Magogo. Javi, poneme todos los hits, hacerme bailar, hacerme disfrutar. Bueno, Dave Grohl lo entiende perfecto, como nadie, te diría. Y después te da esto. Temazos. Son todos hits. Cuatro, cinco momentazos. De grandes temas también. El momento Perry Farrell también estuvo muy bueno. Gracias a Batweiser, David Ravijay en The Music, acompañando el Lollapalooza desde el año 91. Y ahora con un stand que no podía más. Ese espacio con la vuelta al mundo. Ahí viene la parte linda, ¿eh? Este es un temazo total. Y la banda también, muy bien. El teclado, el bajo, todo, todo, todo. El batero la rompe toda. El otro guitarrista que era de Nirvana. Sí, sí, sí. Subí a tocar con ellos. Bueno, el cierre se lo gana un artista que fue a Chile y se viralizó por darle besos a los fans, por salir, por salir con el cacho a sacarse fotos con los pibes. ¿Y viste lo que le pasó ahora? ¿Qué pasó? Yendo a Paraguay, un rayo le pegó al avión, tuvo que bajar en Ciudad del Este. Un rayo le pegó al avión y no pasó nada con ese avión. No pasó nada, bajaron en Ciudad del Este. Era un avión delito, un avión privado. Le habrá comprado un Yacaré, un iPhone, ¿no? ¿Lo canceló? Se canceló el show en Paraguay. ¿Le dijeron algo feo? Bueno, pero no le pasó nada. Tuitearon algo. No pasó nada. Bueno. Al avión, digo, y a ella que le da ese rayo al avión, increíble. Horrible. Ese momento no lo puedo creer. Bueno, el cierre se lo gana Donnie Parton. Y el momento country. Y se lo gana, por supuesto, Miley Cyrus. Había pegado un par de temas con este impronta más country. Ahí la sangre lo tiene. Y le sale perfecto. Jolene, ¿lo escuchamos? Gracias, Batweiser. Jolene, 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 Jolene. Jolene, Jolene, Jolene. Oh, please don't take your version all you can. Your beauty is beyond the pain. Claiming nox of Auburn air with ivory skin and eyes of vermel green. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y como en 1991, este año también detrás de Lollapalooza, 18, 19 y 20 de marzo, Hipódromo de San Isidro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Sentí otro aire.